Un día cualquiera No sabes que orar Te acuestas a mirados Y sabes por qué Las calles mojadas Te han visto crecer Y tú en tu corazón Estás llorando también Asomar a mi pene A la chica de ayer Ando con las flores En mi jardín Es demasiado grande Para comprender Chica, vente a tu casa No podemos mirar La luz de la mañana Entra en la habitación Tus cabellos dorados Tus paredes en el sol Y luego por la noche Empieza a escuchar Reacciones que consiguen Que te puedo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!